Continuamos con más de Primer Impacto en Vivo. Recientemente se dio a conocer que los tribunales de inmigración tienen acumulados, escuche esto, más de 1.6 millones de casos pendientes, lo que viene a representar una verdadera crisis que afecta sobre todo a quienes esperan respuesta a sus procesos migratorios. Para darle respuesta a esto y a mucho más nos acompaña vía Skype la abogada Jessica Domínguez. Bienvenida abogada, es un gusto saludarla. Igualmente, muchas gracias Michelle. Abogada, ¿qué consejos le podría dar a esas personas mientras esperan su audiencia? Tengo recomendaciones para aquellas personas en esta situación, Michelle. Primero que nada, si ellos se mudan, tienen cinco días bajo las leyes de inmigración para registrar su cambio de dirección con el Tribunal de Inmigración. De no hacerlo, pueden tener consecuencias graves debido a que si el tribunal, por ejemplo, les manda una notificación con una nueva fecha de audiencia y ellos no la reciben, podrían terminar hasta con una orden de deportación y ausencia. La segunda recomendación es que se aseguren de tener la fecha, la dirección y la hora de cuándo y a dónde deben presentarse para su audiencia, porque muchas personas se confunden a veces de la fecha y al no presentarse, reciben una orden de deportación y no tendrán la oportunidad de poder defender sus casos de deportación. Y tercera recomendación es la importancia de mantenerse en comunicación con sus abogados, porque si han esperado, por ejemplo, dos o tres años, o inclusive un año, hay tribunales de apelaciones que toman decisiones acerca de los casos de inmigración. Y si alguna de esas decisiones son positivas, deben estar en comunicación con sus abogados para reunir la evidencia necesaria de acuerdo a esa nueva decisión y hacer que sus casos de defensa de deportación sean más fuertes aún. Claro. Ahora, siempre nos llegan preguntas de nuestros televidentes y uno de ellos nos está preguntando si para renovar la Green Card, la residencia, se necesita tener las vacunas de coronavirus, de COVID. Aunque el tener las vacunas contra el COVID es un requisito para toda aquella persona que está buscando la residencia, aunque las personas vivan aquí en Estados Unidos, aunque vivan fuera de los Estados Unidos, este no es un requisito para aquellas personas que son residentes permanentes legales y que lo único que buscan es renovar sus tarjetas. Ahora, no confundan esto con el hecho de que si son residentes y salen del país y hay requisitos de las vacunas, esos definitivamente también los van a tener que cumplir. Hay que seguir las reglas. Y por último, abogada, ¿por qué está tardando tanto inmigración en dar una respuesta a los casos después de tomar las huellas? Michelle, el tiempo que se demora inmigración para dar una respuesta a un caso después de tomar las huellas depende de la clase de caso que la persona tenga pendiente. Por ejemplo, si tienen un trámite del perdón IC-101A por el castigo de los 3 y 10 años, esos trámites pueden tardar de dos años y medio hasta tres en estos momentos. Si es un trámite por la visa U, la espera puede ser hasta más de cinco años porque no hay visas disponibles. Ahora, debido a la pandemia, existen muchísimas otras clases de casos que también están atrasados y se están tomando mucho tiempo. Si usted tiene un trámite pendiente, lo mejor que puede hacer es acudir a la página uscis.gov, ir bajo Processing Times o Tiempo de procesamiento y ahí va a poder tener, aunque sea una pequeña idea de cuánto tiempo más o menos se va a tardar en inmigración en darle una respuesta. Inclusive, el servicio de inmigración nos dice que hasta se puede tardar un poquito más de tiempo. Abogada Jessica Domínguez, muchísimas gracias por esta información que vale oro para toda nuestra comunidad. Un placer.